de los movimientos de la Liga Nacional de cara a los equipos a la próxima temporada que inician la primera semana del mes de agosto. Vamos con Xelajú Mario Camposeco porque ayer el propio Amarini y a todo en conferencia de prensa daba a conocer que buscaban un delantero, un nueve de área, pues llevaron a Pedro Federico Báez, este que vino jugó ya para Antigua, para Malacateco, es donde mejor le ha ido, y ahora en Xela, este Xela, con este jugador creo que termina de completar una alineación que puede ser muy peligrosa, muy, muy, pero muy potente el equipo de Amarini Villatoro y uno de los que también llega y que es un buen jugador es de Nilsson Ochaeta, ya habla por primera vez como jugador superchivo. Muy bien, muchas gracias por el espacio, creo que muy lindo estar acá, bien recibido desde el primer día, como decís, muchos comentarios positivos de la gente y creo que es lindo ver eso porque uno viene acá a entregarse, a darlo todo por el club, pues, y pues como yo siempre he dicho, ¿por qué no hablar de la séptima luna? Sí, muy bonito, creo que es un sueño entrar ahí, leer las letras que dice Mario Camposeco, entrar y pertenecer ahora a Xela, y como decís tú, los compañeros lo reciben bien a uno, y creo que es bonito porque se siente uno en familia, no se siente ni extraño ni nada, y creo que eso va a ser muy importante para lograr el objetivo del equipo. Me gusta jugar por afuera, soy volante, veces que he jugado interior, también me ha tocado jugar de carrilero, pero sí me gusta jugar bastante extremo, dar pases y buscar goles, y un jugador que es muy aguerrido, ahí sí que como yo dije, uno comete errores, pero creo que levantar la cabeza y si pierde la pelota y quiere recuperarla en cualquier parte del terreno. Bueno, y este futbolista, Amaniel Morales, se une al equipo de Deportivo Guastatoya, él es oriundo de ahí de Guasta, pero llega de Juventud Pinulteca, equipo que consiguió el ascenso, pues que ya sabemos que ahora la ficha le pertenece al Deportivo Zacapa. Amaniel Morales, nuevo jugador del Deportivo Guastatoya, que dirige Iván Franco Sopeño, pero no fue el único, porque hoy Gonzalo Vélez, él era el preparador físico de Cobán Imperial, ha dejado de ser parte de la institución de los Príncipes Azules, habían dicho muchas cosas, y luego en la tarde, el equipo cobanero presenta este comunicado oficial, don Walter. Bueno, aquí está el comunicado del equipo de Cobán, esta mañana en nuestras redes sociales se anunció la baja oficial del señor Gonzalo Alejandro Vélez, de Nacionalidad Argentina, quien hasta el día de hoy desempeñó eficientemente el cargo de preparador físico del plantel mayor de esta institución, por lo que hacemos de su conocimiento que el preparador físico, señor Vélez, se comunicó con la junta directiva para dar a conocer que por situaciones eminentemente personales, ha tomado la decisión de permanecer al lado de su familia en su país y no continuar laburando con nuestro club. Así que esa es la razón por la cual Cobán Imperial ahora buscará un preparador físico. Bueno, y precisamente de Cobán Imperial también dio a conocer estas imágenes a través de sus redes sociales, donde iniciaron las pruebas médicas para sus jugadores. Son varios de los futbolistas los que fueron llegando poco a poco a un centro hospitalario en donde les hicieron todo tipo de mediciones, ¿verdad? Todo tipo de controles. Ahí los Príncipes Azules. Si el equipo de Antigua Guatemala es otro, es un equipo que ha adelantado de todos los demás, continúa realizando ya trabajos, ahora ya con balón, en Alotenango. Volvieron a trabajar ahí en esas canchas. Pues si así, si así está ya el equipo de los coloniales, ya tocando pelota. No sé si estos son ya recreativos, pero en plena pretemporada se me hace rápido. Pues está bien, porque tienen que participar en la Copa Centroamericana, Milton. O sea, para mí ya están en tiempo. Para mí ya están en tiempo. Bueno, hasta acá entonces, la actualidad de los equipos de la Liga Nacional con sus últimos movimientos, al menos hasta hoy, de los que son oficiales. Momento de ir a la pausa y al volver, el fútbol internacional ganó Alemania. Ganó Alemania a Escocia. Sí, le gana muy bien. En la UEFA Euro 2024. Volveremos para hablar de eso.